hola mi gente de tu momento new york y no nos encontramos aquí en el restaurante mamá juana del alto manhattan donde dentro de pocos minutos dará inicio la rueda de prensa con ese famoso merenguero la voz más alta del merengue don ruby pérez mi gente no se muevan de sus asientos vamos a ver qué nos trae ruby pérez en esta entrega con la prensa gracias a tanta gente bonita empresarios artísticos artistas y las personas que nos acompañan la noche de hoy invitados de la prensa señor novi pérez le damos las presentaciones por 30 años en su carrera artística en el merengue un símbolo del merengue gracias a mí por haber dicho que sí y señores el próximo sábado de la misma que Dios lo bendiga de toda la prensa y va a ser los 30 años de la voz más alta del merengue de la pública pero pues yo hago la hay que equiparles eso primero me gusta le damos trabajo en la omega señores contentos feliz que decir de Rubi Pérez todos lo conocemos con una trayectoria artística exitosa más es sumarnos y decirle al mundo que tenemos que estar presente en el Lehman Center apoyar la calidad interpretativa de un merengueo que le pasan los años y se pone como el vino más a dos hablar de Rubi Pérez y hablar de un dominicano exitoso digno representante nuestro con el merengue una vez yo en una discusión con un hombre que me dijo no porque el nuestro es Rubi Pérez y era de Venezuela porque tú no eres dominicano pero tú no eres venezolano pero Rubi Pérez no eres venezolano eres dominicano ¿cuáles han sido para ti los dos momentos el más feliz o el más amargo? el momento más feliz de mi vida fue cuando nací mi primer día el momento más amargo de mi vida fue estando yo en una tienda de venta de discos en el Alto Manhattan de Diamond recibí una llamada de mi madre y me dijo Rubi Pérez Roberto Pérez tu mamá acaba de morir ese fue el momento más amargo de mi vida me recuerdo que caí de rodillas y lo empie a llorar y todo el que estaba dentro de la tierra comenzó a llorar como es que te mantiene o si tienes algún secreto que puedas revelarnos aquí en esta noche para mantener una voz tan espléndida tan clara tan juvenil no ingerir cosas que puedan hacerle daño a mi voz a mi instrumento porque es un instrumento como si fuera el piano la única diferencia entre el piano y la voz es que si se te daña el piano tú vas a Masha y te compras otro este no te lo puede comprar en mi dosis por eso hay que cuidarlo más simple y llanamente disciplina y respeto al trabajo a la profesión que Dios me dio ¿cómo tú te sientes con el cariño del público y cómo tú sientes verte mantenido por 30 años? el premio más grande que yo podía tener era el amor y el cariño del pueblo del público que día a día me sigue en mi baile que compra mis discos que me divierta a cada momento de mi carrera ese es el premio más grande y lo único que puede sentir un artista cuando el pueblo le da un respaldo por tanto tiempo es alegría y agradecimiento no hay otra palabra como lo que yo puedo definir esto simple y llanamente agradecer a mi público no importa su nacionalidad por su amor su cariño a cada rato recibo mail de cualquier parte del mundo de gente que yo ni me imagino que están por ahí diciéndome que me aman que donde quiera que están que enfermos se han levantado a oír mi música tengo que ir a hospital de gente con cáncer a cantar un ratito y ellos así alivian su dolor entonces eso es un premio es un premio grandísimo que Dios le da hoy y uno lo que debe sentir es mucho agradecimiento a Dios al ser supremo sobre todo esta celebración de tus 30 años el sábado es una forma de poder congracerte con tu público en Nueva York es una forma de decirle a la gente gracias por el tiempo que ustedes me dan a la granada mente que le han brindado esto que les sirvió es una forma de agradecer todo el amor y el cariño que ustedes a diario repositan en Nueva York quiero agradecer a todos los seres anónimos a toda la gente que está detrás de cámara que han puesto su talento y su tiempo para ayudarme a que este gran sueño de mi vida sea realidad el maestro Ramón Hernando que va a estar haciendo un segmento de esos 30 años junto conmigo repasando un poco la vida artística de Rubi Pérez gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad gracias a ustedes y lo único que me queda es invitar a todos que estén en su casa a todos que puedan accesar a un medio de comunicación a que nos acompañe el día 8 sábado 8 a estos 30 años que no son los 30 años de Rubi Pérez son los 30 años del merengue los 30 años de la República Dominicana que Dios lo bendiga que vive el merengue y que viva la República Dominicana ¡Gracias! Gracias por ver el video.